Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la choza digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo poder conectar vuestro SAI a John Assistant para comprobar su estado y recibir una notificación cuando sea oportuno. Y es que, en tema de domótica, una pregunta habitual suele ser, ¿y cuando se va la luz, qué pasa? En condiciones normales, si se va la electricidad, el sistema de domótica se va a apagar, por tanto vamos a perder todas las características. Si bien suele haber sensores que funcionan con batería, cuando este envía los datos nadie los va a recibir, así que valen de poco. Sin embargo, la solución es bastante sencilla. Instalando un SAI o un UPS por sus siglas en inglés, podremos mantener ciertos dispositivos conectados cuando se vaya la luz, por ejemplo, el router y la RAP RP. En esencia, un SAI es una batería a la cual podremos conectar diferentes dispositivos. Cuando haya un apagón, el SAI va a entrar en modo batería y va a alimentar dicho dispositivo durante un tiempo. La duración y la cantidad de dispositivos que podremos mantener encendidos dependerá de las características del SAI, así como el consumo de dicho dispositivo. En mi caso, he optado por un modelo bastante sencillo de unos 50€ de la marca SELICU, este que veis aquí. Dispone de USB y dos tomas de alimentación, suficiente para conectar tanto una RAP RP como un router, que será en esencia lo que me interesa mantener encendido cuando se vaya la luz. De esta forma, en caso de apagón, podré mantener tanto mi sistema automático como internet activo, por lo cual podré enviar un aviso indicándome que se ha ido la luz, lo cual puede ser muy útil cuando estás fuera de casa y no sabes muy bien qué es lo que ha pasado. Dado que la RAP RP va a seguir funcionando de forma normal, ¿cómo podemos detectar que se ha ido la luz? Pues bien, el sistema más cutre y sencillo que podemos utilizar es localizar algún dispositivo que va a estar normalmente conectado y comprobar si sigue activo o no. Si veremos que está y no disponible entendemos que está desconectado y por tanto que no hay luz. Pero esto es muy cutre. La opción ideal sería conectar nuestro SAI a Home Assistant para obtener todos los datos que nos aporta, puesto que además de saber si hay o no luz, también nos indicará el estado de la batería, su temperatura y otra serie de información que puede ser muy útil. Si vuestro SAI tiene USB, lo más probable es que sea compatible con el sistema NUD, un sistema encargado de conectarse con diferentes modelos de SAI u otros sistemas de alimentación y con el cual Home Assistant es compatible. Para instalarlo, simplemente vamos a Home Assistant, Ajustes, Complementos, Tiendas de Complementos y buscamos NUD. Aquí lo podemos ver y lo vamos a instalar. Bien, una vez instalado, el siguiente paso será conectar el SAI por USB en otra red de RPI. Se entiende que también habéis conectado la alimentación a dicho SAI. Ahora vamos a Configuración y rellenamos los datos del nombre de usuario y contraseña. Ponemos el usuario, JOSA y la contraseña debe ser relativamente compleja, si no va a dar error. JOSA 1, 2, 3, 4, almohadilla. Ahora le ponemos nombre al dispositivo, Salir Cruz y en la mayoría de los casos esto debería ser suficiente para funcionar. Le vamos a guardar y ahora pulsamos en Iniciar. Y vamos a Registro. Veis que está iniciando y en muchos casos simplemente os va a funcionar, pero no os va a aparecer este error. En este caso estaba indicando que no está encontrando el SAI. Este problema se debe a que Home Assistant de forma automática no ha podido localizar el otro SAI. La solución es indicárselo de forma manual. Para ello lo que damos ahí a Configuración. Normalmente si no lo detecta es porque el driver que hemos seleccionado no es el correcto. Voy a escribir el nuevo driver, DUTRV, QAX y además tengo que indicar el modelo de mi SAI. Para ello escribo guión Product ID, igual. Lógicamente no vais a conocer este dato, por ello os voy a enseñar cómo obtenerlo. Vamos a Ajustes. Abrimos una pestaña nueva. Ahora vamos a Sistema y Hardware. Dentro de Hardware pulsamos en Todo el Hardware. Aquí nos van a aparecer todos los dispositivos que tengamos conectados a nuestro servidor. Podemos ir mirando pestaña a pestaña una a una hasta que localizamos cuál es el dispositivo que seguramente será, pero en la mayoría de los casos escribiendo UPS automáticamente se va a filtrar y podemos tener aquí toda la información. El primer dato que nos interesa es el Product ID, que aquí aparece como Model ID. Lo selecciono y lo copio. Ahora lo pego. Y el siguiente es el VENDOR ID. Igual. Localizo el VENDOR ID. Aquí. Copio. Y pego. Quito los corchetes. Y me veo guardar. Ahora información y volvamos a iniciar. Ahí se arranca. Vamos a Registro. Y ahora vemos que ha arrancado de forma correcta. El siguiente paso es añadirlo a Juan Assistant. Para ello vamos a Documentación y debemos copiar este nombre del host. Pulsamos en Copiar. Nos vamos a Ajustes. Dispositivos y servicios. Añadir integración. Y busco UPS. Aparece aquí. El nombre del host. Lo que tiene pegado. Ahora ponemos el usuario. Yoza. Y la contraseña. Pulsamos en Enviar. Y ya me aparece mi dispositivo. Pulso en Terminar. Y aquí lo tengo. Bien. Como veis aparece bastante información. Como la carga de la batería. El estado. En este caso online. Quiere decir que está conectado. La tensión de entrada. Y la tensión de salida. Pero si desconectamos el site de la red. Espezará a pitar cada 10 segundos. Indicando que está en modo batería. Pero que está funcionando de forma correcta. Y ahora mi alarma. Todo va como Dios manda. Esto suena cada 3 segundos. A no ser que algo no vaya como Dios manda. Apaga eso ya. Esto no se puede apagar. Pasado unos segundos. No indicará que ha entrado en modo batería. Y podremos aprovechar para enviar un aviso en dicho momento. Una vez lo volvamos a conectar. Volverá a estar en modo online. Lo vuelvo a conectar para que no esté pitando cada 10 segundos. Que es bastante molesto. Tras volver a conectarlo. Nos indica que está online y de que ha vuelto la corriente. Ahora os enseñaré como podemos enviar una notificación cada vez que cambia de estado. Para ello vamos a ajustes. Automatizaciones y escenas. Crear automatización. Nueva. Para ello vamos a añadir dos disparadores. Uno cuando pase de conexión a modo batería. Y otro cuando pase de batería a conexión. Añadimos un disparador. Entidad. Estado. Salicru. O el nombre que hayáis puesto a vuestro site. Y seleccionamos estado. Desde online a on battery. Y ahora podemos editarlo para enviar un mensaje personalizado según cada caso. Botón editar. Editar en Gmail. Variables. Mensaje. Ahora vuelvo con la luz. Ya tenemos los dos mensajes. Y ahora lo queremos que se envíe. Vamos a añadir acción. En mi caso voy a usar Telegram. En mi caso. En Muñoz. Escribimos enviar notificación con Telegram. Y en mensaje. Pues escribimos la variable mensaje. Pulsamos en guardar. Site. Y vamos a probarlo. Ahora voy a quitarle la corriente a nuestro site. y pasados unos segundos debería llegar una notificación, como veis se ha disparado y me ha llegado el aviso, ahora vuelvo a conectarlo y me llegará el aviso de que ya vuelve a funcionar. Y ya está. Finalmente vamos a añadir un nuevo aviso indicándonos que la carga de batería es muy baja, de esta forma podremos saber que es lo más seguro que el sistema no funcione hasta que vuelva la electricidad. Vamos a añadir disparador, entidad, estado numérico y buscamos batería. Carga de la batería, por ejemplo por debajo de 10. Ahora editamos, variables, mensaje, la carga del 6 baja, posiblemente me apague. Y pulsamos en guardar. Y de esta forma cuando la batería esté a punto de agotarse, John Assistant nos enviará un último aviso. Finalmente, si queréis que John Assistant compruebe de forma más rápida el estado de vuestro site, tenemos ya ajustes, dispositivos y servicios, UPS y pulsamos en configurar. Aquí por defecto está a 60 segundos y podemos ponerlo por ejemplo a 10. Pulsamos en enviar, terminamos y ahora desconectar puede avisar a la de forma mucho más rápida. Como veis, ya he avisado y vuelvo a conectar. Y ya me ha llegado. El mínimo, según tengo entendido, son 10 segundos y creo que más o menos de 10 segundos no merece la pena. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, instalar un site en John Assistant se hace de forma muy sencilla, ya que NUT os va a ofrecer compatibilidad con muchísimos dispositivos. Os dejo abajo un enlace donde podéis encontrar la solución a la mayoría de los problemas. Está en Inglis pero se entiende relativamente fácil. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.